les anticipaba amigos que vamos a estar conversando con el chapa juan pablo chapital ya me cuesta un poco desasociarte de tu apodo no pero bueno te vas a estar presentando mañana con tu banda en el show de chris kain que ya estuviste es la quinta vez que tocas con él sí increíble que sea la quinta vez ya hace tiempo que lo conozco lo conocía desde antes de tener la oportunidad de tocar con él de seguirlo en las redes y me muero en su música tiene una manera de tocar el blues y es también medio acero yo conecto mucho con él y bueno esa primera vez fue increíble porque fue en el solís en el fin del festival de jazz de montevideo que organiza el jazz tour y lo conocí una hora antes del show o sea nos pasó una lista de temas y en la prueba de sonido pasamos un par de música dijo no se ensaya más esto va a estar bien confiemos y quiero conocer la mejor cerveza uruguaya y se copó con la patricia un ídolo o sea cada vez nos miraba más un crack total y bueno este nada un placer de verdad poder estar acompañándolo de nuevo siempre digo lo mismo es un espectáculo que aman los luceros pero pero que también atraviesa los géneros viste porque es un tipo que cuando canta deja todo en el escenario como toca cada nota es increíble pasar por la experiencia de ver un concierto de crisis que es lo que se va a encontrar el público que se acerque mañana a verlos es un show distinto a lo que estuvieron haciendo juntos si el repertorio ahora cambió un poquito hay algunos clásicos del blues que la hace de bb king de albert king pero también él tiene sus discos solistas que están buenísimos y particularmente sus últimos dos discos este hay varias músicas de esos discos y bueno abrimos el show a un par de músicas mías también y ahí ya viene criss hacer su música así que nada la dinámica va a ser esa y hasta ahora siempre funcionó y estamos recontentos de que luego venga para acá porque es un placer viste escucharlo y compartir con él nervioso después de tantas experiencias con él como que ya se fue calmando y el nervio en realidad no ya no me pasa como por lo musical sino que vaya gente y poder y que loco cuando venga a la trastienda vea está bien una cantidad de gente que bueno porque la verdad que cada año fue como creciendo el número de gente viste el boca a boca hace que y al ser un artista como yo te digo tan tan salado en el sentido de que trasciende el género viste le gusta a amigos míos que no escuchan blues o que me dicen el blues es un embole sí pero anda a escuchar y cuando escuchan piran y bueno acostúmbrense a ir a escuchar los espectáculos que está bueno podría decir que podrías decir que es como una buena entrada al blues no que si no te gusta no te atrae como empezar por chris es un buen primer pantallazo sí porque te va a derivar te va a derivar a bb king te va a ir a derivar a albert king hasta maddie waters no sea a los referentes de siempre viste entonces me parece que es genial y tiene una cosa también con el gospel a veces toca el piano vale pide al tecladista dejame tocar y toca y se toca un tema gospel en el piano que te mata viste y vos le das algún touch tuyo con tu impero impronta o es más lo que chris dice no está bastante todo librado al azar en la estructura del tema pero él por él le dice ahora vas vos y tenés que pararte adelante y hacer un solo mucho diálogo con él viste yo toco una cosa y él toca la otra mucha interacción con el pianista también viste le gusta mucho en el blues se da mucho para la improvisación no entonces este eso está buenísimo para nosotros y qué proyectos tenés vos como músico también para este año que bueno la música está como volviendo a nacer no la gente se está animando a comprar entradas de vuelta acercarse a espectáculos sí bueno mi proyecto es tocar todo lo que no toque estos años este el año pasado estuvimos haciendo un ciclo a trío con martín y barburu y nacho mateo que después nacho mateo se fue con rada para japón como 50 días y quedó federico ríe en su lugar en donde en el ciclo tocábamos a trío con un invitado diferente cada martes donde estuvo mandrake wolf laura canoura julieta rada nicolás y barburu urbano moraes pitufo lombardo alfonsina carmen pi no sé una cantidad siempre me olvido de alguno pero y este año en marzo retomaríamos con eso y bueno ya hay una lista larga de gente que va a estar invitada así que este va a estar bueno y ya para marzo ya no falta nada estamos ya en febrero estamos por pisar marzo en cualquier momento ya se puede averiguar un poco para ir a verlos a ustedes si en realidad yo creo que el primer martes que que hay carnaval no sé si arrancaremos en ese por carnaval o el otro pero pero o sea todavía no está confirmado quién va a ser el invitado de todos esos pero uno va a ser eso por un lado tengo la grabación de mi quinto disco también que que durante la pandemia medio que lo craneé porque era ideal para eso viste empezar como a maquetear cosas para cuando se termine la pandemia poder meterme en un estudio con mis amigos y grabar tengo bastantes proyectos en argentina también yo viví tres años allá entonces viajo mucho todo el tiempo este y bueno no sea hay de todo después mi actividad docente también que doy clases en mi casa doy clases acá en el conservatorio sur que bueno ahora estamos de inscripciones este y es un proyecto que me encanta estar y me encanta poner un granito de arena también viste perdón y tuviste tremendo reconocimiento también con los premios grafitis si tuve esa suerte este ya bueno antes de la pandemia ya no me acuerdo si fue 2018 2017 y un disco que hice con nicolás y verburu y hubo faltó otro faturuso como invitado el disco se llama amanecer en tandil y ganamos mejor disco de música instrumental creo que fue 2017 2018 y bueno es un nada son es un mismo que siempre está bueno recibir viste y y un empuje para que lo que hacés tiene sentido y bla bla viste este nada está bueno y probablemente proyectos que se vayan sumando también a lo largo del año porque te veo más allá de tener como una estructura que también que fluya no que aparezca que me junto con amigos sale un tema sí 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 o sea y siempre están saliendo cosas he acompañado una cantidad de artistas uruguayos durante toda mi carrera y me encanta hacer eso porque eso también me nutre a mí para hacer mi música viste y tanto acá como en argentina que tuve la suerte de tocar con con tremendos capos este es alimento para lo que yo soy como músico y eso está implícito cuando toco con chris kane o cuando tengo que tocar con fernando cabrera o cuando toque con él con cualquiera entonces este se va generando como una identidad que en realidad es es toda la música que escucho además de la que de la que aprendo con los músicos que lo toco adentro una batidora y eso es lo que sale sí me encanta bueno y mañana repasamos un poco el horario el lugar del show que hará junto a chris kane dale eso es en la trastienda el miércoles 9 21 horas las entradas están a la venta en hábitat que está bueno hay unos dos por uno con la tarjeta del grow que está buenísimo este y bueno nada es ir a escuchar a chris que es un maestro total y nosotros vamos a disfrutar tanto que ese disfrute también se pasa para la gente que está abajo mirando viste pues es una fiesta cada vez que él viene y darle la bienvenida al blues a la vida de quien todavía no llegó totalmente totalmente y quiero decir que no sé que la banda está formada por manuel contrera en el teclado valentín cabrera en el bajo y martín y barbur un batería y como invitada especial del show va a estar camila ferrari que es una gran cantante amiga que forma de ese forma parte de ese chapita el gruín de blues que es un grupo que tocamos unos años en un bar hace mucho tiempo y que la ley motiva era el blues medio jaceado y hacíamos versiones de música si la llevamos como para ese lado y cambiar a la cantante así que bueno va a estar invitada ella también así que bueno la tremenda banda si va a estar buenísimo zapa un placer gracias y un saludo a todos allá por el piso este y bueno un placer nos vemos pronto seguimos con ustedes amigos gracias a mí